Sí, se casaron. Tu mamita Angélica sufrió y lloró mucho porque tu abuelo la abandonó para siempre. Y cuando mi mamita se fue al cielo, ¿no le avisaron? Ah, sí, sí, por supuesto. Quizás haya llorado en silencio. Pero nunca contestó ni las cartas ni a las llamadas de tu padre. Yo no vine a conocer esa mocosa, sino a vengar la muerte de mi hija Angélica. El asalto a la casa de cambios será mañana. Ay, 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 ojalá, ojalá que la chuta no esté cerca, ¿verdad? Ya, tranqui, tranqui, tranquilino, no nos echa el asal. Recuerda, tranquilo, tú te quedas en el coche. Y a Aspari llevaremos el resto. Y mañana, queremos hombres ricos. Yo felicito por tomar la decisión de ir a Alcohólicos Anónimos y Polito. Ya no vuelto a beber, señor Lario. Porque yo le voy a echar muchas ganas al trabajo. Y estoy listo para empezar. Ay, cuando usted disponga, órale. Gloria, vengo un momento, por favor. ¿Puedo confesarle algo? Por supuesto. Cuando siento debilidad de echarme una copa, miro la foto de Dulce María y ella me da fuerzas para aguantar la tentación. Gracias, señor Lario. A partir de hoy, Hipólito trabajará con nosotros. Llévalo con el jefe de talleres. Muchas gracias, eh. No lo voy a destrozar. Dios lo bendiga. Vamos, sí. He de que quizá no va a destruir. Esta es la primera vez que visito tu sepulcro ¿Por qué te fuiste, Angélica, si tú eras la luz de mi vida? Tu partida me ha sumido en un terrible dolor En la peor de las tinieblas Si no te hubieras casado con ese miserable Todavía estarías con vida Pero Luciano tiene que pagar Angélica, yo voy a vengar tu muerte Luciano Largue se va a arrepentir toda su vida Luciano Largue se va a arrepentir toda su vida Mamita, tengo la urgencia urgente de hablar contigo Por si desaparecete Tienes que decirme dónde vive mi abuelito Tengo que ir a verlo Dulce María ¿Qué pasa mamita? Tengo que ir por los días de la semana Y la superiora me dio permiso para que tú me acompañes Mi oficina de mi papito nos queda de paso, hermana Ya no pasamos a visitarlo Tengo que hablar con él de hombre a hombre Está bien, pero solo un momentito Pero tener un momento que les llevan Aceite tu vientre Si favorecería ¡Joder! Vale Ya estamos cerca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No seas menso, gordo. Lo más seguro es que ni la asustemos. Y ya, no, 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 no. No voy a hacer que nos vayamos a estar par. ¿No está semblando? ¿No será? No, 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 no estoy semblando. Me está terminando de cuajar. Sereno, sereno, tranquilino. ¡Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo! ¡Listo! Después de este golpe, ¡seremos millonarios! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡A menos que de hombre a hombre! Es que necesito que me des la vida, también mi abuelito Adolfo. ¡Qué vida verlo! Esa es una idea descabellada. Yo sé que él está enrongado contigo, pero yo quiero conocerlo. ¡Imposible! Y no insistas sobre este tema. Tu abuelo es un hombre de carácter difícil. Pero yo con mi gran experiencia de la vida, puedo domar a abuelitos de nojones. ¿Y eso? ¡Balazos! ¡Son balazos! ¡Pero es que les paralo, papá! No lo sé, chiquita. ¡Es el que se muera! ¡Me la suelo! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Es el perrito de adquiridos de su suelo! ¡Se arrancó antes! ¡Vámonos! ¡Esperate! ¡Gracias! 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 ¡Lacó la policía! Señor Nario, se acaban de asaltar en la casa de cambio. ¡Qué emocionante! Pero Dulce María, ¿cómo puede ser emocionante un asalto? Ahora tengo algo que contar en la escuela. Creo que va a ser muy fácil. Y yo jamás me iba a imaginar que el baboso de Transilino se iba a asustar. ¡No escaparse! ¡Y dejarnos aquí atorados! ¡Bueno, bueno! ¡Lo hubo en el cielo de cojo en todo, 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 todo al finito! Oye, ¿sabes qué? Tenemos que irnos juntos de aquí, por favor. ¡Mira! El bañete del bañete. ¡Ah! Calvantes, montes, calvantes, montes. No pueden aparecer el dueño de este camión. ¿Y? Ok. Que cuando aparezca, lo agarramos y lo obligamos a que nos llegue a donde llegamos. Con esta rica torta de jamón, me van a calmar los nervios que me produjo el asalto. Ya todo se tranquilizó, hermano. La policía seguramente atrapó a los delincuentes. Papito, ¿no vas a decirme dónde vive mi abuelito Adolfo? Ya te dije que no, dulce María. No quiero que tu abuelo te vaya a tratar mal. Acuérdate que cuando el señor Chacón... Quiso que te vayas a la barranca rota, yo hablé con el de hombre a hombre. Y ni te llevó a la barranca rota. Y luego, ese amigo con su hija y con su nieta. Esto es distinto. ¿Por qué? Es mejor que se marchen o la reverenda las va a regañar por tardarse tanto en volver al colegio. ¿Para cómo lo voy a hacer para ir a ver a mi abuelito? Y no sé dónde vive. Esto lo resolveremos en otro momento. Ahora vamos a hacer las compras. Porque si llegamos tarde, la reverenda nos jalará las orejas a las dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. Amén. ¡Mamén. No, nada.